Bueno a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos comentan el comité número 18 de los... Perdón. De los coquitos. Puta garganta. Es que estoy reventado de grabar todo lo que he grabado ya de golpe. Pero bueno. Nada. Qué poco decir el capítulo. Bueno, este Sachi se puso en mala porque iba a hacer campamento de estudio pero nada. Vine el pavo este que está enamorada de... de Erika y... un poco más la verdad. Y va a haber momento de aclaración pero no se le aclara porque dice que se puede ir a luchar y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Nada. Este Nagi está a las horas con Hira y tal pero después se va a ducharse el cabrón se pone nervioso y bla, bla. En fin. Que básicamente no se concentra el resto quiere divertirse y tal pero él no se concentra y tal. Así que nada. ¿Qué queréis que os diga? Básicamente no hubo gran cosa. ¿Avanzó un poquito la relación de giro con Nagi? Sí. Un poquito. Erika después en el resto se lo lleva a Nagi en la prueba de valor y le va a contar algo. Le va a contar algo no sabemos el qué pero le va a contar algo porque también es increíble nuestra querida Erika que se le dio las panchos en su casa. Perfecto. ¿Cómo te puedes olvidar las panchos? Pero bueno. En el caso básicamente se lo dice a Hira y tal. Pero bueno. Volviendo al tema en la prueba de valor pues se quedó Erika pidió ir con Nagi y el otro se quedó con Hiro y nada. Le dice que si estás enamorada de Erika ¿verdad? Yo te puedo ayudar a estar con ella la verdad. Le dice eso y pues bueno no está mal la verdad va bien la cosa. Vemos que va a suceder le va a ayudar pero claro esto lo hace para quitarse en medio de Erika de Nagi así que veremos. Y nada ya acaba el capítulo la verdad no hubo gran cosa es que no hubo gran cosa no hubo gran avance pero bueno Capítulo 98 ¿Quién es esa persona? Ah yo creo que le va a decir lo del hermano ¿no? Lo del que tiene otro hermano que es igual que él me lo imagino. En la noche del campamento de entrenamiento bueno la prueba de valor mejor en la noche del campo de entrenamiento Nagi esperaba tener una pelea con Hiro pero Erika estaba actuando de manera extraña la toma por la fuerza y termina dando vueltas juntos ¿Cuál es su destino? Casarse No, pero en serio o sea no sé qué puede suceder en ese capítulo yo creo que le va a decir lo de su hermano bueno yo ya lo sé porque me comen los spoilers gracias pero no sé a lo mejor es otra cosa pero bueno vamos aquí a Sachi todavía más enferma que la enfermiza y aquí Erika está diciendo en el momento le va a confesar eso a Nagi algo no sabemos por qué Nagi es un poquito nervioso bastante pero se queda con Hiro ahí que está pensativa aquí Nagi se sorprende y vemos aquí que está Erika como poniendo algo no sé qué es esto no sé qué es como flores parece ser no, porque no son flores porque tiene el ángulo no sé qué puede ser esto pero bueno está dejando algo ahí colocado Erika no sé qué puede ser la verdad o una cárcel del tiempo esto que dejan ahí no sé no sé la verdad pero bueno vamos al avance que repito es que no hay gran cosa es que no puedo decir gran cosa porque el capítulo fue eso ya está no hay nada más así que nada disfruta el avance ahora comentamos y nos vemos y disfrutadlo vale el avance en Sachi que habla un poquito sobre todo Erika y Nagi así que nada vamos a ver qué nos dicen y tal a ver para empezar vemos en las imágenes vemos aquí a los cuatro ahí viendo las estrellas y tal normal de relaxing vemos aquí Erika le dice algo a Nagi vemos aquí Sachi que sigue enferma repito Nagi viendo algo por el móvil un tweet parece ser un mensaje porque lo veo en los ojos reflejados un mensaje no sé de quién pero un mensaje sale corriendo Nagi desesperado vemos aquí que Sachi está mejor ya está en hospital ya lo he visto está en hospital dos jugadas enfermado porque tiene pinta esto de hospital vemos aquí a Giro como hemos visto en el tren y tal vemos que Nagi está diciéndole algo a Erika y nada y vemos aquí Erika en plan de dudándose y decirle o no eso a Nagi no sabemos el qué pero le quiere decir eso a Nagi en fin vamos a ver qué nos dicen menos mal que has venido me divertí mucho no quiero dejar de ver bueno no quiero dejar de ver a mi hermano o que no quiero que mi hermano no quiero dejar no cómo decirlo tengo que separarme de mi hermano algo así cómo o sea como se habla refiriéndose a Asachi o no espérate cuando seas mejor y te puedas mover estaría bien que hagamos eso juntos quiero que me lo digas quién es esa persona vale pues nada veremos quién nos va a traer el capítulo número 18 de los coquitos la verdad repito que no hay gran cosa es que no puedo hacerlos más avance porque es que no hay gran cosa no hay avance no hay nada es que literalmente el capítulo fue eso y ya está y el otro guau quiero quiero a Erika y ya está y el otro pues bueno vale te ayudo si quieres pero paso ¿sabes? no hay un poquito celoso así que nada más no hay nada más que decir yo que lo dejo que nos trae el capítulo número 18 el sábado de los coquitos y nada a ver que nos trae y a ver si avanzo la relación una vez y que lo dudo pero bueno así que nada más yo que lo dejo como sale hasta la próxima chau Hello, hello, hello